En relación a la detención del señor Hugo Carvajal, lo primero que hay que decir es la diferencia que hay entre la justicia real y la justicia manipulada. Justicia manipulada como la que existe en Venezuela, donde el Poder Ejecutivo le da instrucciones al Poder Judicial, le crean un delito a una persona, la detienen y luego esta persona termina convirtiéndose en una pieza de negociación del régimen. Por otro lado, la justicia real, que lamentablemente no se mueve la velocidad que todos deseamos, pero se trata de cumplir con cada uno de los parámetros que establece la ley para evitar la violación a los derechos humanos y la violación al debido proceso. En la última semana se han ventilado dos importantes casos. El primero de ellos, pues, el del señor Alex Saab, quien fuera el constructor de una megaestructura criminal que le dio oxígeno financiero al régimen y lo ayudó a bypasear las sanciones. Por otro lado, el caso del señor Hugo Carvajal, recién detenido, quien fuera durante varios años también el director de la inteligencia militar desde los tiempos de Hugo Chávez. Y según las computadoras decomisadas al fallecido Raúl Reyes, Hugo Carvajal, pues, era el vínculo entre la guerrilla y el gobierno de Venezuela. Son centinares de casos los que se ventilan en las diferentes agencias y en las cortes de los Estados Unidos. Hay casos emblemáticos como los sobrinos de la señora Flores, el caso de Cleaver Alcalá, el recién detenido Hugo Carvajal, o, bueno, el próximo que debe ser Alex Saab. Entonces, todas y cada una de estas personas y todos los que están siendo investigados, en su momento, tendrán que rendir cuentas ante la justicia y explicar su participación en los casos que se están investigando. Por último, yo digo lo siguiente. El mejor sistema de justicia es el que no tiene espacio ni para la impunidad ni para la venganza, sino para hacer justicia.